Hola a todos, bienvenidos a mi canal Exponiendo Productos El día de hoy voy a probar una marca ya conocida en este canal, se trata de La marca Vegetalix, son hot dogs, hot dogs 100% vegetales Como pueden observar, tiene un empaque sencillo, descriptivo, que te atrae a la vista para comprar este producto Tan solo tiene un paso Lo primero que hacemos es, en una olla o lo que tengan a la mano, añadimos agua, ponemos a hervir, temperatura alta Como pueden observar, así se ve en los hot dogs Cuando hierve el agua, añadimos, en mi caso añado todo Y lo cocinamos por 4 minutos Pasados los 4 minutos, apagamos la hornalla y retiramos Como yo tengo algo de tiempo Lo que voy a hacer es preparar o elaborar algunos pulpitos con estos hot dogs Dejé unas cuantas rodajas, así los pruebo tal cual Entonces, en la hornalla voy a colocar encima una olla pequeña Añado aceite, en mi caso aceite de oliva Suave Cuando caliente el aceite, lo que voy a hacer es añadir las salchichas Y dejamos que se dore Voy dando vuelta de tanto en tanto, siempre controlando No hay pierde Que se dore por todos los lados Y listo Ahora, una vez listo, apago la hornalla Y ese es el resultado final Al abrir el empaque, tiene un olor muy rico a especias El sabor es similar al hot dog que venden en mi país Un hot dog que no sabemos si es de puro animal o equis Es un producto que podría optar por comprar No tiene fallas Es recomendable El único detalle mínimo, mínimo Es que no se formaron los pulpitos Es un detalle menor Esto es todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y servido Debajo en la cajita de información Estaré dejando tanto los links para el canal de YouTube de mi hermana Como el para mi otro canal Por si no lo saben Tengo otro canal Al igual que el para Instagram Por si quieren ir a revisar Comparto fotos Espero y tengan una buena vida Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!